Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz miércoles, sí, feliz miércoles, yo aquí levantándome, como pueden ver, me voy a poner ahorita a trabajar, como dormí anoche, no dormí tan bien, ¿saben por qué? Porque tomé café, sí señores, tomé café y no dormí bien, soy totalmente alérgica a la cafeína, no puedo tomar café, yo he estado haciéndome mi café descafeinado, pero ayer se me acabó o bueno, ayer se me acabó y pues no tenía, así que voy a ordenar, ya voy a hacer una orden grande, estoy pensada si quiero hacer una orden grande en Walmart, irlo a buscar o comprar en BJ's o en Costco, donde sea, honestamente yo creo que me va a gustar más BJ's porque Costco va a estar así, 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 porque primero que nada está nuevo, está en Claremont, ahorita Claremont es, o sea, parece Orlando, o hasta más busy que Orlando, porque muchas personas dicen que Orlando hay mucho tráfico, sí hay tráfico, pero si vas a la área turística, no hay tráfico si vas para la área de nosotros, donde nosotros vivimos, entonces es como que cuando me dicen Orlando hay mucho tráfico, yo como que no sé mucho porque yo no vivo en áreas turísticas, pero sí, definitivamente, sí hay tráfico en esas áreas turísticas, antes yo vivía allá, pero nunca pues había tráfico así, déjenme cambiar la tarjeta de memoria porque, miren, ayer me llegó esta caja y ese Shane, que me da risa porque muchas personas dicen Shane, Shane, diferentes nombres y le pregunté a Peter porque obviamente su primer idioma es inglés y me dice que no se dice Shane porque es una palabra completa, se dice Shane, entonces, nada, pedí una orden de Shane y quiero compartirlo con ustedes antes de irme, o bueno, me quiero poner a trabajar y luego me voy a ir, se preguntarán para dónde voy, voy a ir a Orlando porque resulta que me llegó un paquete allá el lunes y es un paquete que quiero demasiado, así que lo necesito ir a buscar, pero bueno, déjenme mostrarles rapidito, quiero mostrárselos para poder obviamente estrenármelo, estoy preparando muchos suetercitos, cosa que no sé por qué, porque o por lo menos está fresco pero no hace mucho, mucho frío, está haciendo frío adentro, pero afuera no y ayer tampoco estuve haciendo tanto frío, pero estoy comprando varios suetercitos, ok, este es un sweatpants cafecito, está lindo, tiene su bolsillito y bueno, el corte de abajo lo dejaron así, ok, no está tan mal, pero tampoco es el mejor, lo saben, así cosido, así, agarré este que está súper lindo y como pueden ver es como color beige, está bonito, me encanta, este lo agarré como les digo en XS y creo que pues me va a quedar bastante, bastante, love it, y es pues de esos mom jeans que le llaman, bueno, agarré esto, está lindo, el color pues ya ustedes saben, había, creo que había uno, no me acuerdo, si había otro como café oscuro, no me acuerdo, agarré, oh my god, qué delicia, me encanta, está demasiado suave, agarré este que es como un pantaloncito de pijama para ponérmelo, me gustó bastante, si hubiese tenido más colores agarro de otros colores, yo tengo así como estos tipos de pants de pijama para el frío, por acá, me encanta cuando el blue jean es como de este tipo, el otro, el beige es un tipo tela un poquito más aguadito, me encanta cuando son así como más duritos, esta es la copia de mi pantalón favorito, literal, casi que la misma cosa, oh my god, qué cómico, entonces ahora voy a tener dos, pero el otro, bueno, este se ve que me queda largo y creo, creo, creo que va como un poquito más arriba, lo que es, es que el color es muy parecido, pero estos nunca están de más, especialmente porque les digo que ese es mi favorito, agarré uno negro porque no tengo negro, quise agarrar el beige azul y este negro, me hubiese gustado un azul un poquito más claro para que sea como diferente, a lo mejor luego ordeno, busco uno que sea un poquito más claro como para tener como blue jeans de los tres colores, también ordené este negro, como les digo, y es de esos rectos que a mí me gustan, este también lo ordené en XS, este se ve un poquito grande, a lo mejor pues me puede quedar, le pedí más por acá, acuérdense que yo tengo un cupón de descuento, si ustedes lo quieren utilizar, este es un cuponcito de descuento, cualquier cosa que ustedes quieran ordenar, se lo voy a dejar abajito en la cajita de información, esto claro, yo lo compré, este no es patrocinado, ni mucho menos, pero nada, también agarré el sweatpants, es el mismo, color gris, otro pantalón más, o sea, cuántos pantalones pedí yo, entonces yo ordeno cosas ni de acuerdo, y eso que no tarde tanto, no me duró tanto tiempo, ay, miren, yes, otros pantalones, pero estos sí, están bien oscuros, es como de un solo color, no como este que tiene como un poquito de como blanco, ahí ven, ah, ok, chévere, lo que sí me hace falta es uno claro, claro, pero este está chévere, Mmm, love it, love it, love it, love it, y bueno, lo que me sobra chicos, me desbordé en agarrar suéteres, suéteres y suéteres y suéteres, pero yo quería ver de qué tipo de material es, pero creo que es el mismo material que este, no es que esté mal, pero a veces los de algodón se ven como malas, es de ese tipo de material, lo bueno de este material es que les digo, es que no le salen pelusas, está súper lindo, me encanta, compré puros suéteres así, uno dice Miami, el otro otro dice New Joel, el otro dice no sé qué, no sé qué, este no sé qué talla es, espero que sea M, yo lo veo chiquito, a mí me gusta que sean oversized, no, tengo que probar, si lo pedí M, yo creo que lo hubiese podido pedir L, lo que me hubiese gustado es que yo pensé que iban a ser más como, más grande, y yo los pedí M porque yo dije, bueno, voy a pedirlo M, yo tengo uno que hice Los Ángeles, que es L, pero es como largo y así, yo creo que me hubiese gustado, quiero probarme, de las mangas me va a quedar bien, o sea, se va a ver obesidad, pero aquí en la parte de abajo es más como, como hasta aquí, me gusta un poquito que me quede holgando ahí, seguimos por acá, oh, agarré otro que dice New Joel, este es este, yo lo agarro solamente porque me gusta como se ve y ya, ah, miren, este negro, sí se ve un poco más largo, sí, este sí se ve un poquito más largo, es que les digo que a veces las cosas negras como lo que, o a veces son más apretadas que los de colores, o a veces son más flojos que los de colores, bueno, agarré uno blanco, aunque yo tengo ya el de wifey, pero me gustó como la combinación de el blanco con el verde, este blanco también se ve mucho más grande que los otros, pero me gustó como les digo la combinación de blanco y verde, por eso lo agarré, bueno, aquí voy a tener suéter hasta bueno, para no comprar ni agarré café, pero no era necesario agarrar café, yo tengo uno que hice Los Ángeles, pero este hice Chicago, ¿eh? está lindo, pero yo sí, yo tengo el que hice Los Ángeles, pero me gusta que este de Chicago tiene como alrededor, como que fucsia con negro, otro sweatpants, pero en negro, el mismo, como les digo, lo único malo de este es que el cocido de al lado no es el más bonito, pero no importa ya cuando lo laves, pues todo es chévere, bueno, ya saben, este es mi color, chicos, love it, no tengo que decirles más nada, oh my god, compré tantos que hice en New York, la gente va a pensar que yo soy de New York, pero no soy de New York, pero me gusta, está lindo, este también se ve como un poquito más sueltecito, me los quiero probar para ver si los quiero así o los quiero un poquito, pues es más grande, pero el color está muy lindo, ya saben, estos dos, love it, agarré esto que era un set de panties, y cuando lo vi yo dije, oh my god, los voy a agarrar, espero sean buenos, porque estos panties a veces pueden ser un volado, especialmente porque panties a veces si te quedan muy grandes, se te resbalan, se te caen, son incómodos, entonces los agarré en XS, venían estos colores que son los colores más comunes, que más se utilizan, y el precio estaba buenísimo, y dije, bueno, los voy a agarrar a ver qué tal, y si son buenos, me pido más, porque los que yo compro son de Target, están chéveres, pero creo que te vienen 4x20 o 5x20, algo así, y aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5x, ya ni me acuerdo cuánto salió, les voy a decir, voy a buscarlo ahora en el teléfono, los agarré en XS, se ven chéveres, porque acuérdense que estas panties las tienes que agarrar, a juro, más apretado, o sea, suponte, tú eres S, agarra lo XS, tú eres N, agarra lo S, tú eres L, agarra lo N, siempre, porque si no, se te va a caer, entonces, espero me sirva, a mí me encanta utilizar estos, porque son seamless, seamless completamente. Nos vamos para Orlando, chicos, y miren, ya cargo la caja, chicos, me probé las cosas, y lamentablemente, muy lamentable, los pantalones me quedaron grandes, solamente me sirvió uno, que es el que cargo el día de hoy, me gustó bastante, pero los otros sí me quedaron grandes, y eso que son XS, por eso les digo, a veces los pantalones varían mucho, y los suéteres me gustaría que fueran más oversized, entonces, al final pues voy a ver si lo cambio, o no sé, no sé, porque ese material me gusta porque sí, no se encogen y eso, pero es que yo siento que no son como tan, adentro es suave, pero por fuera no está tan suavecito, entonces no sé, voy a ver, igual que los sweatpants, voy a ver también, definitivamente los suéteres y eso sí los voy a devolver, y los voy a llevar de una vez, porque bueno, ya saben que cuando uno vive por acá, en la finca, uno tiene que hacer todo de una vez, no es que, ay, sí, voy ahora, como en Orlando, que en Orlando pues me quedaba ahí mismo, a cinco minuticos, al salir de la casa me quedaba ahí, pero nada, voy para Orlando, chicos, tengo que buscar mi medicamento, pero en el Walgreens que está por acá cerca, tengo que ir a Lowe's a buscar también, ustedes ya saben, el, el, ¿cómo se dice? el, la cosa, esa para el Olive Tree, así que nada, vamos a hacer estas cosas, pues no voy a estar en casa, edité el vlog de hoy, va a ser corto, porque no se los quería como que unir, combinar, porque el otro vlog que viene es cuando puse el arbolito, entonces bueno, obviamente cuando ustedes vean este vlog, ya pues lo habrán visto, y nada, voy a echar también gasolina, porque, pues no voy a llegar si no he hecho gasolina, pues ahorita, llegué aquí a la casa y miren, ahí está el paquete, esperando por mí desde el lunes, voy a aprovechar a meterlo, uy, se siente como medio mojado, no sé si es que llovió, pero bueno, déjenme ponerlo aquí, antes que se me olvide, hoy sí está fresquecito, chicos, o sea, no, no hace frío, pero está súper rico, y bueno, nada, déjenme chequear a las niñas, llenar agua, y todo eso, y voy a aprovechar, chicos, y voy a sacarme la sangre, porque hoy es 22, y hoy me toca, y bueno, ya estamos en esta zona, pues voy a aprovechar, a hacerlo, que vacía la casa, el eco, todo, huele como a, ¿sabes?, a casa vacía, pero vean aquí, chicos, y estas niñitas, a ver cómo están, llenar el agua acá, siempre me gusta, pues, contarlas, pero ya esta semana, creo que la, bueno, es que yo sé que a Peter le gustaría traerse las niñas este fin de semana, pero no vamos a poder, porque vamos a tener risita, o bueno, Milagro va a estar, para eso de la boda, entonces probablemente ya sería la próxima semana, pero del fin de semana, porque realmente necesita ayuda de mi sueco, miren, aquí están todas las niñas, el resto está allá, miren, y bueno, voy a agarrar huevitos, y a limpiar un poquito la casita, porque la gorda siempre tiene como un problema, que siempre se está haciendo del baño, yo de inteligente, chicos, no me traje nada para poner los huevos, y miren, lo tuve que colocar acá, pero bueno, ya me voy, ya revisé, ya tienen agua, tienen todo, y ya pues me voy, porque quiero ir a sacarme la sangre, bueno, ya me voy de acá, chicos, pero voy a ir a, como les digo, a sacarme la sangre, porque hoy me toca, y bueno, está ahí al lado, y ahí al lado está UPS, estoy pensada si voy a este UPS, que está acá, o si voy a, al de Claremont, vamos a ver qué pasa, pero, por mientras, vamos a ir a sacarnos la sangre primero, tenía ganas de comerme unos crawfish, chicos, pero la cosa es que no es lo mismo ya, porque la casa está toda vacía, wow, seguramente la persona está como que, wow, qué raro que Karol no ha venido más, porque ellos ya, pues, me conocían y todo, a menos que lo compre, me lo lleve, y lo coma ya, pero nada, como comértelo fresquecito, sabes, como que recién salido, bueno, también voy a parar ahorita aquí en el correo, a ver si hay algo, ah, ¿saben qué? como voy a ir a sacarme la sangre, voy a aprovechar y comprar para hacer lo del flancake, lo único que me hace falta es la cajita de la torta, que tengo que comprar, vine a este lugar a sacarme la sangre, que es donde les digo que normalmente me duele, pero es el que está cerca, entonces voy a aprovechar, y seguramente no va a haber mucha gente, como mañana es Thanksgiving, todo el mundo está comprando para hacer comida, en vez de estar acá, bueno, ya estoy aquí esperando, y como les dije, no hay nadie, o sea, hay tres personitas nada más, y dicen que a la una me atienden, que es en 15 minutos, bueno chicos, ya me sacaron la sangre, y la chica que me tocó fue buenísima, me encantó, y yo les dije, oh my God, yo nunca te había visto, y era que nunca, llevaba ya tres meses trabajando aquí, solamente que nunca me tocaba, pues, con ella, buenísima, súper linda, de Puerto Rico, y nada, voy a pararme aquí en Publix y UPS de una vez, y nos vamos para acá, bueno, nos vamos para Home Depot, o Lowe's, mejor dicho, a buscar mi orden, y también me toca ir a buscar mi medicina en Walgreens, pero el Walgreens de allá, ya no me toca buscarlo acá. Chicos, hay tanta gente que no me paré en el correo, voy pues a uno cerca de la casa, voy a ir a buscar mi orden, y todo eso, y bueno, devuelvo todo esto allá, lo que pasa es que no tengo el tirro, y pues creo que lo voy a necesitar, si no, también me compro uno en cualquier tiendita, y ya, pero aquí está así, Publix está así, chicos, hasta el teque-teque, porque bueno, ya saben que mañana es Thanksgiving. Les juro que yo amo Claremont, chicos, ¿qué es esto? Miren qué belleza. Nunca había pasado por esta zona, pero ven cómo se ve, como si estuviésemos en Georgia, en un lugar así acampando, se ve espectacular. Oh my God, I love it. Wow. Y el GPS me mandó por acá, porque el tráfico está, chicos, horrible, incluso esta callecita está igual de lleno, y pues, imagínense, pero me encantó, me encantó pasar por acá. Como ya mañana es Thanksgiving, chicos, ya empiezan a vender árboles, y miren, ya los tienen ahí. Les digo que, miren, parecen de verdad como el mío, ¿ven? El mío parece súper real, pero bueno, estoy acá en Lowe's, voy a hacerlo del curbside, para no bajarme, y miren, ya está medio lloviendo, así que voy a hacer esto, y quería pasar a Hobby Lowe, y está justamente al lado, chicos. Según ellos tienen ya el bowl, ese que quería comprar, que estaba soldado, lo tienen en línea, no sé si lo tienen en la tienda, quiero pasar porque está, pues, ahí al lado. Y yo tengo hambre, no he comido nada. Déjenme hacer esto del check-in, para que me vengan a traer la orden. Ay, yo tenía que poner esto que yo estaba aquí, on my way, chicos. Es que nunca he hecho nada acá, por eso. Estoy en el número uno. No sé cuánto tenga que esperar, porque, pues, no puse la orden. Pero bueno, vamos a esperar. De aquí, como les digo, voy para Hobby Lobby, y voy para Walgreens. Pero saben que yo creo que yo pasé el Publix, donde yo mandé a hacer el cake, que es el más cerca. Pero saben que yo creo que, como esas cajitas de tortas las venden en cualquier lugar, creo que lo voy a estar comprando en el Family Dollar, o en el Dollar General, y ya. Oh, no, pero quiero comprar leche. Oh, my God, sí, necesito comprar leche. Sí, y ese es el Publix más, más, más cerquita. Si no, voy a tener que regresarme, porque es que ya iba como de la vía para acá. Yo como todavía no conozco muy, muy, muy bien acá esta zona. Obviamente no sabía, porque si no, me hubiese parado primero allá, después vengo acá, y bueno, y así sigo. Pero, sí, me va a tocar. Y Vita no tiene avena. Ay, miren, allá vienen con la base. Y ya se los voy a mostrar cuando lleguemos a casita. Ay, no, chicos. Yo que tengo que bajarme a Publix y a esto, y miren, está lloviendo. Y cargo mis zapaticos estos, que en realidad no se pueden mojar. Pero bueno, voy para Hobby Lobby. Espero no llueva más fuerte. Ahorita está como que goteando nada más. Una lloviznita nada más. Voy para allá. Uy. Yo creo que ya ni siquiera voy a pasar a UPS. No me va a dar tiempo. O sea, necesito comprar tirro. Ya será mañana. Vengo. Otro día vengo. No sé. Pero ya está. Hobby Lobby. Las cosas estas, las cosas florales, también tienen descuento. Miren, estos son los stems que les digo. Bueno, la otra vez se los mostré. ¿Ven? Se ven como un poquito más fake. Pero no están tan mal. Lo único es que, no sé, tengo que ver luego. A ver, lo compraría a lo mejor para ponerlo en el... ¿Cómo se llama? En la isla. Porque ya como en el comedor ya tengo el Olive Tree, que creo que es ahí donde lo voy a poner. Todavía no sé. Pues no quiero como que sea lo mismo. Pero me gusta porque está bien alto. Y creo que para la isla está bien. Luego lo veo. Pero quiero ver a ver qué otra cosa veo. Para ver qué puedo poner ahí en el comedor. Que en la base del comedor todavía, pues... No tengo nada. Nada, nada, nada. Wow, este Hobby Lobby se la pasa. Miren, así. Así, así. Yo creo que como aquí solamente hay pocas tiendas. No como en Orlando, en cualquier lado puedes encontrar un Hobby Lobby. Siempre está como vacío los Hobby Lobbies. No lo puedo creer, chicos. Es que daba uno solo esperando por mí. Así que me lo voy a llevar. Wow. Yes. Es perfecto. Me encanta porque no es totalmente blanco. Me lo voy a llevar de una vez. Esto no tiene descuento. Pero las basecitas sí tienen descuento nuevamente. Y creo que me voy a llevar este. Porque este también lo voy a poner en el Hobby Table. Y este estaba sold out también. Estoy pensando si lo quiero así. O lo quiero así y lo pinto de blanco. Pero sé que lo quiero como un color cremita. Y solamente quedan dos, chicos. Porque esto es tan sold out. Me pasa como que la boquita no me encanta tanto. Me lo voy a llevar y si no, pues... Lo traigo. Me empapé toda. No está lloviendo fuerte, pero las gotas que están cayendo están un poquito fuerte ahorita. Y nada. Yay. No van a creer ustedes. Yo vi el bot esta mañana. En línea no dice que está en oferta. En línea normalmente te dice cuando las cosas están en oferta, ¿sí? Y en línea no es toda oferta. Pero la señora me dio el 50% de descuento, chicos. Y yo me quedé así como que... ¡Yes! Porque si aquí no lo hubiesen tenido, yo lo hubiese pedido en línea. ¿Y qué pasa? Cuando tú lo pides en línea, ellos te cobran por shipping. Entonces por eso yo dije, voy a venir para acá. Voy a ver. Y qué bueno. Qué bueno que vine porque quedaba uno solo. Porque cuando ellos traen, no traen así como que mucho. Y yo quería este bobo porque está súper lindo. Y yo lo quiero poner en la mesa porque entonces así, en la mesa del centro mesa. Yo lo quiero poner ahí porque entonces así de esa manera. Déjenme pongo Publix porque juro que tengo que pasar a Publix. Y yo tengo que comprar la leche. Y ahí es donde pues está la leche que Peter consume, ¿sabes? Y ahí puedo aprovechar y comprar la avena. Porque lo malo es que la avena que él consume, lo puedo comprar en Walmart o lo puedo comprar aquí. Porque en BJ's o en Costco, esos lugares, te venden el que trae diferentes sabores y a él no le gusta. A él solamente le gusta el brown sugar. Entonces nada, voy a aprovechar de una vez. Le compro una cajita de avena ahí también. Publix, compro la torta para hacer, porque lo tengo que hacer hoy. Y compro la leche. Al lado está el, ¿cómo se llama? El lugar este. Pero yo creo que ya voy a pasar otro día, chicos. Porque yo necesito como que tapar las cajas. Porque a veces ellos no te lo, no te permiten devolverlo así. Porque tienes que comprar un tirro y esto y lo otro. Pero no, vamos a devolvernos otra vez a Publix. Y después devolvernos otra vez y vamos para Walgreens. Lo bueno es que está aquí al ladito. Y le digo, o sea, no tengo problema de mojarme porque ni que yo fuese azúcar, pero son los zapatos que cargo. Entonces, eso es lo único. Estoy aquí esperando, haciendo la cola en Walgreens, chicos. Y tengo un hambre. Así que me tuve que comprar este chip cuando fui a Publix. Y me compré un sushi porque hoy es miércoles y está en 5 dólares. Pero tengo que comerme esto porque tengo hambre. Son las 3 de la tarde y miren la colota que hay acá. No sé si bajarme. Pirito y mi suegro trabajando todavía por acá. Para la boda, ya saben ustedes. Así que en eso andan ellos. ¿Qué, baby? Hey, baby. Mira por aquí. Sí, ya les voy a mostrar. Es super flat. Ven aquí, mira. Miren, quitaron, ¿se acuerdan? La cosa esa que tenía agua. ¡Miren qué cool! Mi suegro lo puso, ya lo voy a mostrar ahorita. Miren, chicos, ya no están las trocas de Peter. Acá pues ya no está esto. Que obviamente eso no se va a tirar porque eso sirve para las vacas. Para el agua. Pero ya, miren. Ya limpiecito, miren, ven. Y nos podemos estacionar ahora así. En eso andan trabajando. Y qué bueno que no hay sol, el clima está perfecto. Voy a bajar las cosas, o bueno, por lo menos las cosas frías. Y luego vengo a bajar el resto porque tengo hambre. Y quiero comerme el sushi. Bueno, chicos, voy a poner esto rapidito. Porque me voy a comer mi sushi. Que ya quiero comer. Le compré la avena Peter. Está a dos por uno. Entonces aproveché. Me gusta cuando están en dos por uno. Porque pues sí está más económico así. Compré mi cafecito descapeinado. Que me voy a hacer ahorita un rato. Porque esta mañana no tomé. Compré esta marca. Quién sabe cómo esté. Si esté buena o no. Porque el de Bustel es bueno. El de Bustel es rico. Este no sé. Leche. Y compré más eggnog. Porque acuérdense que estoy utilizando ahorita el eggnog. Como creamer. Para que sepa bien, bien festivo. Y compré este de Paulex. En realidad no sé por qué compré el de Paulex. Hubiese podido comprar el otro. El precio está igual. Pero no vi el otro y lo agarré este. Y bueno, Paulex no tenían los cakes, las cajitas. Triste porque tenían, compra uno y el otro gratis. Entonces, pero no tenían. Entonces agarré uno amarillo. Agarré un amarillo por si acaso. Porque estaba viendo este que dice Devil's Food. Pero quiere decir que es más fuerte el chocolate. A mí personalmente me gusta más un chocolate fuerte. Pero creo que voy a usar este. Pero quise comprar el amarillo por si a las moscas. Y bueno, mi sushi. Que está aquí. Ya se me volteó. Ya se me movió. Ya le pasó de todo. Voy a comerme esto. Rapito. Ya en casita mis chicos. Por cierto, me gusta este fondo. Como se ve. Bueno, me gusta cualquier fondo de la casa. Me encanta. Pero déjenme mostrar lo que fui a buscar en Orlando. Que lo tenía que buscar. Sí. Porque sí. O sea, hello. Lo necesitaba. Miren lo que me enviaron chicos. Ustedes no saben la emoción que me da este perfume. Desde que este perfume salió, yo siempre lo había querido. Yo creo que les había comentado a ustedes. Pero nunca lo había comprado. Primero porque desde que salió era costoso. Y ya como que ya estaba yo con Peter. Como que ya casi no utilizaba perfume. Ni nada por el estilo. Entonces, pues decidí no comprarlo. Y ahora, como mis olores han cambiado un poco. Este es un perfume que es más como para noche. Que es un poquito fuerte. Si no me equivoco, este debe ser el original. Ellos han sacado muchos. Personalmente me gusta el original. Es el que más más me gusta. Así que me estuvieran enviando este perfume. El Flower Bomb de Victor & Rolf. Así viene el kit chicos. Viene con las cremas. La crema chiquitica. La crema grande. Y el perfume. Que el perfume es del grande. Wow. Muchísimas gracias a Victor & Rolf. Por enviarme este perfume. Que desde hace años anhelaba. Lo pueden comprar en Maisie. Lo pueden comprar en su página. Donde ustedes quieran. Lo pueden encontrar. Les digo que el olor huele divino. Es más, yo creo que ese a lo mejor es el que vaya a utilizar. Para el día de mi boda. Me hice mi cafecito chicos. Me voy a poner ahorita un suéter porque está haciendo frigo. Pero me hice mi cafecito. Voy a hacer el tom no. Miren les quiero mostrar lo bello. Espectacular que se ve. Este pie aquí. Era lo que me imaginaba. Era lo que quería. Y creo que voy a estar ordenando dos más. Para ponerlo allá en la entrada. Estoy pensada en qué color pedirlo. Pero lo quiero ordenar. Porque el precio está muy, muy, muy bueno. Miren qué cool se ve. Está lindísimo. Miren lo alto que se ve mi olive tree. Va a ir un poquitico más alto. Puse algo ahí para sostenerlo. Me encantó. Luego le voy a estar colocando como unas cajas. Eso para subirlo un poco más. Y le voy a estar poniendo moss. Que lo tengo ya ahí. No sé si le quiero poner el verde ese que veo que mucha gente usa. O le voy a poner lo que nosotros tenemos aquí. Que también venden en las tiendas. Me encantó chicos. ¿Saben qué? Parece cerámica. Pero no es totalmente cerámica. Déjenme lo voy a sacar esto para que lo puedan ver. Tiene ese look de cerámica. Pero es como de plástico. ¿Y saben qué me gusta de esto? Especialmente para afuera. Es que le puedes abrir huecos. Y puedes regar tu planta. Normalmente las bases que son de cerámica son solamente decorativas. Y siempre tienes que leer las instrucciones en la parte de abajo. Porque en la parte de abajo siempre te va a decir. No lo puedes mojar. Es solamente por look para que sea bonito. Esto sí lo puedes mojar. Le puedes abrir el hueco por el tipo de textura que es. Así que me gustó mucho. Sobre todo para afuera. Porque para afuera yo tengo que regar la planta. ¿Saben? A diferencia de aquí este no. Esto es solamente por look nada más. Porque obviamente esto no es real. Pero me encantó. Voy a ordenar ahora mismo. Porque decía que estaba muy low en stock. Porque les digo que si la gente ve esto. Se va a volver loca por el precio. Porque normalmente estos son caros. Especialmente si son de cerámica. Que los que yo tenía pensado comprar de cerámica para allá. Estaban carísimos. Y por eso no lo he comprado. Pero me encantó. Así que lo voy a comprar. Y la planta chicos. Me cabe completico acá. O sea. En lo que lo tengo. Me cabe completico ahí. Así que nada. Como siempre. El link. Ya saben. Se los dejo abajito. En un comentario fijado. Que hoy. Me acuerdo. Como se dice. Porque a veces se me olvida. Bueno chicos. Tengo todo por acá preparado. Para. Bueno. Los ingredientes. Para hacer el flan cake. Que hago. Bueno. El pastel imposible. Así que lo voy a hacer. El flan. El quesillo. Como ustedes lo llamen. Nosotros lo llamamos quesillo. Pues. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche. Una lata de leche. Pero yo utilizo. La de. La leche condensada. Un chorrito de vainilla. Yo le echo un poquito de ron. Para quitarle el sabor. Como del huevo. Y. Cinco huevos. La torta. Pues yo sigo las instrucciones de la caja. Lo único. Es que yo le reemplazo. El agua que dice aquí. Yo le coloco leche. Ya hice el flan chicos. Y. Lo que me sobró. De. La mezcla. Para. El cake. Para la torta. Lo hice. Con el molde. De. Shane. Miren que cool. Obviamente quedó chiquitico así. Porque me sobró un poquito de mezcla. Y Peter me dijo que lo hiciera. Y bueno. Ahí está. Eso sí. Este chocolate es bien oscuro. Pero a mí. Personalmente me gusta. El flan. Ya está listo también. Pero no se los voy a mostrar. Porque se los quiero mostrar. Ya cuando lo voltees. Así que. Se los muestro ya mañana. Pero. Sí. Les quería mostrar cómo quedó. Y ya mañana les muestro el flan. Me voy a pasar ya a despedir ustedes. Gracias. Como siempre. Por estar aquí. Gracias por el cariño. Estoy súper cansada. Porque ya son las 11. Quiero recostarme. Peter tampoco se ha recostado. Y él ha estado trabajando todo el día. Con sus papás. Imagínense. No hemos parado. En lo absoluto. Pero bueno chicos. Gracias como siempre por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes. Siempre. Obviamente. Cuando ustedes vean esto. Ya pasó Thanksgiving. Ya pasó el día de Acción de Gracia. Obviamente. En Latinoamérica. No se celebra. O nosotros nunca. En Venezuela. Por lo menos. No se celebra. Pero bueno. Si ustedes viven aquí. Obviamente los celebran. Así que. Les deseo un feliz día. Pásenla bonito el día de mañana. Obviamente. Nos vemos mañana. Lo que pueda grabar. Se los grabo. Pero nada. Ahora sí. Como siempre. No olviden comentar aquí abajito. Darme like. Compartir el video. Porque saben que eso. Me ayudaría muchísimo. Les mando un besote. Y andando en de que ya estén. Y nos vemos. En el vlog. De mañana. Bye.